Continuar con las aventuras de Jonas al Joestar En el episodio anterior descubrimos que podíamos banear A los enemigos Uy, un momento, no estoy en la cuenta que toca Pequeño fallo tenido, chicos No preocuparse Encendido con la cuenta de Steam que no toca Esto lo expliqué el otro día Juego con la otra cuenta de Steam En una cuenta Family Share de estas Porque esto se hace con un mod, ¿vale? Os lo recuerdo que estará en la descripción del vídeo Por si alguien quiere Verlo O usarlo O lo que sea Contraseña pusiste cabra Creo que es esto No Proba esta Ahora, perfecto Eso, es con un mod y se usa el chat en Jin Para que funcione Y obviamente juego en una cuenta Family Share Pues si me la banean No perder mi cuenta Donde tengo todas las mierdas Y todos los historios de PvP Por lo tanto, gracias a Ryusak Por los tres meses Y a Andrés Sote 88 por el Prime Gracias, amigos Y los estandos Voy, 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 voy Ha sido un pequeño fallo tedioso Pero ya está, ya lo he arreglado No pasa nada Así el vídeo empieza bien Como soy yo Y los estandos No preocuparse Esta es la temporada De los estandos Mierda, hay un mosquito por el cuarto Puta madre Tendré que gasearlo Me tengo que encender otra vez Y color oro Perfecto Maravilloso Super fantástico Ya está Ya estamos aquí Y bueno Hoy pretendo Matar al malvado pontífice Sullivan Que sé que es un estando user En su mundo Que es el nuestro Y eso Ah, sí Terminamos en que El estando de Jonassal Con el equipo de Soler Pues es como demasiado poderoso Y destruyó de un golpe Al malvado demonio antiguo Bueno Viejo rey demonio Llámenlo como quieran En fin Volvamos a Walnir Y continuemos con nuestras andadas Andadas Por Este maravilloso mundo Y ya me ha salido un error Matitas allá afuera Quiero ver que estandos tenemos Para la siguiente zona Pues Tenemos el poder de nuestro estando Contra el del pontífice Sullivan Que realmente es una copia de sí mismo Espero que el estando Que me dejen utilizar Merezca la pena Como ya no podré usar el gusanito Pues me voy a quitar aquí Las cosas de Soler A mí me molaría Que me dieran el perro ese Para probarlo y eso A todo esto Se me olvidó Gastar las almas Y todo eso Voy a ir ahora de paso A todo esto Al haber matado El gusano De manera extraña Con el programa Me habré perdido Lo que me daba ¿Verdad? Te daba una Joder Torcha pengine Deja de hacer cosas raras Me habré perdido ¿Qué era? ¿Un fragmento de hueso De estos que te aumentaban El flasco? No me acuerdo bien Por desgracia No lo he perdido Ya hemos tenido El cangrejo Varias veces Vámonos A ver que es el stando Que toca Tenemos que hacer Guerras de standos Un día Este estaría guapo Que te diera el stando De su libanán Con lo mejor Quizás sea un poco overkill Porque te daría Sus ataques Chris y Montoro Y serás una Cierna user Guau Pero tío Ese para ti Ese stando No me representa Tenemos esto puesto He visto el stando Ahí en el sitio Este ¿Me vas a dar algo Para pelear con el perro? Voy a tener que pasar corriendo Me ha dado ¿Qué es esto? ¡Oh! Vamos a intentarlo Ay He rodado Una vez de más ¡Oh! ¡Oh! Dale, dale, dale Dale, dale En la boca ¡Dios! Este stando Si ridme ¡Easy! El ojo derecho Del bondífice Buah Voy a por ti amigo Este stando ridme A ver si nos podemos poner Un fashion parecido Vamos a volver a la indumentaria vieja Iba a decir que esto era El arco de Egipto Pero que era Que era un poco extraño Así que Volvamos a taparnos la cara Y vamos a ponernos Ropas norteñas Para abrigarnos Correctamente ¿Vale? Ahora sí que estoy Bien equipado Y algo que me tape bien la cabeza En vez de lo de la napia solo Me puede Valer ¡Oh my god! Tengo la nariz al aire Chaval Como le da alguien con esto Es arma de destrucción masiva En vez de hacer un star finger Tío Hacemos un star No sé Tío Star Star napia Eso te saca un ojo Y la cabeza Y la sesera Y todo Y te mando a otro mundo Tómate la cara No quiero Aquí hay que pelear mucho La napia nos vendrá bien Siempre podemos estirarla Tío Y hacernos un turbante con ella Y así pues Ahuyentamos el frío Tranquilamente Es una buena manera De pelear contra el frío Ay Mover la cabecita Los poderes nasales A lo poco Totalmente Joder Joder tío Como me estoy iniciando Con los memes Latinoamericanos Tío Ahora No puedo evitar Pensar que Que Jonas Salles Argentino Tío Lo digo sin malicia Pero es que Contré una canción Super cachonda Tío Y me he tirado Un buen rato Viéndola Continuamente Oh dios Hostia Le ha pegado ¿No? Hostia Tiene mucho rango Eso Es que tengo que pelear Pensando en el pasito Que va a dar mi bicho Y no sé muy bien Oye ¿Puedo lanzarle eso? Me interesa ¿En serio? Eso es mentira Eso es mentira Y está muy overpowered Loco Se ha metido Se ha metido El hechizo de Shadow ¿Qué dices compañero? Yo esto no lo he visto nunca ¿Alguna vez habéis visto Un bicho de estos Encantarse el arma así? Yo no Por lo menos A lo mejor se me escapa algo Pero esta animación No sabía que existía Se supone que es Hechizo de hielo No ni eso No pueden hacerlo Hace el gesto A lo mejor Puedo hacer otra cosa A ver ¿Puedo lanzar esto? ¡Sí! ¡Olé! Saca la pota Y se la tira a alguien ¡Qué maravilla! Esa mano se puede bufar Por eso digo Que no lo había visto nunca Esto se lo han sacado Del orto A ver No apunta, ¿eh? Hay que Hostia Y este Este mote es infinito Así que va a estar Spameando todo el rato Mira esto Ah, no me he levantado El golpe bueno parece este El fuerte Aunque parece que Tarda un poco Buah Buah ¡Qué bifes! Está rotísimo Este bicho Easy Loco Eh En serio no le ha dado Me pinchó el puta Este juego Hoy no se considera Hopopose Se podría Estunear ¡Wow! El weapon Es durísimo Y con Shadow ¿Qué dices? ¡Qué horror! ¡Qué damange! Este bicho Siempre he pensado Que está puesto A mala hostia ¡Boooh! ¡Dios mío! Esta mierda ¡Oh! Me han dado al otro No lo había visto Oye Hay como un muro aquí Creo que es el bicho A ver Dios dime que puedo usar Los hechizos ¡Oh! El R1 es el fuego Directamente ¿Qué más? El weapon art El golpe desde abajo Ah pero no está apuntado ¿Y si Tarjeteo a alguien? Creo que lo ha hecho Porque se ha puesto Delante suya Gua tío Los bichos De esta zona Están Super rotos Todos Hombre Es que esta zona Es bastante hija De puta En general Mira el puto Bicho este De los cojones ¿Cómo lo riega? Este está menos roto Que el otro Creo que es Sobre todo Porque no puede apuntar Esto ¡Ah no! ¡Si apunta! ¿Qué dices loco? Mira lo tarjeteas Me descojono ¡Oh! Si apunta Si le pega Tío Pensaba que iba Solo delante suya Por algo me pasa Esta zona corriente Parece que lo tengo complicado Para darme con este Oye Cámbiate ¿Hacéis alguno Algún tajo En Descendente Por favor ¿Alguien? ¿Sí? Ah vale Este es el tajo Descendente El ataque en salto Y lo ha fallado En cero Ahí está Claro que sí No sé para qué quiero eso Pero A ver ¿Qué hace esto? Ah Coño El fuego Hacia adelante Mira esta mierda Qué chetada Primo ¿Cuál os mola más? Este o el otro Bueno Los dos están rotillos Son situacionales Pero no Es un nuevo fiestón Me he dejado todo El maná Por cierto El gesto Uy Cierto Y la patada Correcto Vale El gesto es lo mismo Que el huevo en art Lo que pasa es que lo hace Algunos veces Y la patada Es lo mismo Que lo otro Este no tiene muchas animaciones Este sí tiene más La patada Es un tajo Hacia arriba Creo que es lo mismo Que este Uy Sí es lo mismo Joder Sí es lo mismo Sigo diciendo Que el sol y elante Van a dar basura ¿Tú crees? Subin Si me has llamado basura ¿O te refieres A lo que me van a dar Los bichos? O sea El standoff Me lo van a dar de mierda Hostia es verdad Este puede ser Magician Red También El del fueguito Aquí me daban un hueso Un fragmento Ay Dios ¿Qué es esto? No por favor No 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 Hostia Son tres perros Tengo triple Iggy Qué guapo Tío Es lo mismo que el perro normal No tiene los mismos ataques Pero tengo tres Y va regulero Hacen cosas muy raras No sé yo Si quiero tres perros Oye Aquí no te invadía un NPC O tenías que hacer algo Para que te invadiese Alguien sabe si había que hacer algo raro Había que hacer la invasión De la chica esta De De la espada Esta de luna De los cojones Puede ser Aquí te invadía el tonto este Del hacha eléctrica Buah Mete bastante el asunto Vale hay que hacerlo No me acuerdo como se llama Sirris Creo que se llama Sirris No recuerdo Creo que había que hacer su invasión Y te invadía aquí El tonto este De la electricidad Bueno da igual Ya hice en su momento Lo de la semilla Así que no pasa nada Me ha hecho bastante gracia Ver la calavera seductora Ahí Buah Estoy deseando llegar En Orlondo Tío Para que me den un Un soldado De estos Hostia He perdido He perdido el stand Tocan a correr Me parece Y que pueda disparar Con las flechas Esas to gordas Que llevan siempre Los cabrones Me van a dar algo Voy sin stand Y este trozo del juego Pues Hay bichos Ah me ha mandado Al compañero chetado Hay que se mete Dar weapon ¿Sabes? Fíjalo Una luna puñetazos No sería imposible O sea De hecho Te compro más La luna puñetazos A puñetazos no Perdón A Cestus A puñetazos me me volvía del asco A Cestus aún te lo compro Porque a Cestus Uy Este era El Tocan Casi este aquí Me ha molado Que el Tonto este estaba aquí Buah Nuevo festival de bicho A puñetazos me moro del asco Y es aburrido De cojones Bueno A Cestus sí que me lo podría hacer El juego Más el Cestus Es un arma molona En PvP además Mola un montón Subía al canal Una build solo Con Cestus Y con el arco Fue cachondísimo Y con el palo Y con la lanza De Del Del seguidor Esta Que la tiras por ahí La llamé la build Del cavernícola Fue bastante cachondo Todo No es porque estoy cojiendo objetos La mayoría no puedo usarlos De manera eficiente Las flores estas sí Pero aquí veo no Que era Ah Ah Ruconduales de la bailarina No gracias Qué asco Por favor Existe un arma más mala Sin contar la espada rota Y parecidos Un pacifista Donde solo matas bosses Eso sería como complicarse Mucho Los bosses ¿Cuántos de vosotros Estáis esperando El remaster Por cierto Por si queréis Que os responda Algunas dudas Y eso Ya que estamos aquí Poquitos Pues podemos ir charlando Mientras Mientras llegó El pontífice Matan el gigante Te has equivocado De juego Tío Ah Ah Pero os avise Que va a ir el remaster Y todo eso Estás informado De cómo va a ir Todo el tema Aquí te trolean Un montón Si pasas corriendo Hay gente Que se cree Que el remaster Es el Dark Souls 3 O sea El Dark Souls 1 Con el motor del 3 Y no podrían estar Más equivocados O sea Los cambios más Destacados Del remaster Son Los cambios Del online Para el PvP El resto Es bastante Enigrante En general Va un perro Con una espada Ya ves Me está bloqueando Mi estando Por cierto Sopita No hice lo del cebolla Tío No sé en qué momento Joder No me acuerdo De ella No estaba en el pozo A ver La parte de la ciudad Eso no lo sé La verdad Imagino que sí Si no es para matarlos Me pregunto Qué pensó Memezaki Para hacer esto Es el hijo de puta Mala persona Ahí Dios El bicho Este lo que mete Esto lo de paches No Tampoco Sería eso Porque vi Fui Como estaba el gigante No estaba el gigante No estaba accionado El botón ese Y me dio pereza Hacerlo Buah Colega O sea es que le pasa el daño A ese algo enterísimo Menudas Menudos destrozos Con el compañero este Nuevo puto festival Que lo derriba Y todo Luego juegas con ese arma Y es una basura Al principio estaba bien Como espada curva Y eso Pero luego cuando Se empezaron a fijar En los daños De las armas Y tal Y vieron que no se podía Buffar Dijeron Este encantamiento De arma Este encantamiento De arma Existe Pero no para Este arma Este arma Es imbufable Buenas Como van las Mizaras aventuras De Jonas Año Estamos charlando Sobre el remaster Y eso El remaster Es así En resumen Es el mismo Dark Souls 1 Que conocéis todos De hecho Os dan un Descuento Si tenéis Lo tenéis en PC El Prepare to Die Edition Para que veáis Si es parecido De cojones Y De base Con el DSFix Y Tiene Un par de mejoras En plan No de motor O sea Es como más Como decirlo Más Brillante Es el Dark Souls 1 Con el DSFix Con un par de cambios Del online Para que se asemeje Más al online El Dark Souls 3 Han cambiado Las partículas De las hogueras Han cambiado Que le puedas Entregar Las almas De mayor En mayor A la pava Esta De De fuego De fuego Digo A la araña Esta Que está Donde Killac Dios Que hostión Se ha llevado El perro Es que le da Sin querer Colega Que espectáculo Y nada Que puedes Rescalar La Wii Y cosas Que no tenían Sentido Que son arcaicas Pues las cambiaron Un poco Pero ya está Lo que viene siendo Jugabilidad y tal Es todo igual Quitando que ahora En el online Puedes jugar Dos personas más Así en resumen Puedes tener Cuatro Phantoms Creo que es Contando contigo Tres Phantoms Y puede haber Dos invasores Hasta seis jugadores En el online Y cosas así Lo que me mola Es eso Sobre todo los cambios En el online Vamos a ver Havel Si mierdas Por el estilo Por doquier Y niños Jugando a ser Giandad Pero más que El remaster Ser una Un chasco Para la gente Que esperaba Que cambiaran el motor Y que pulieran cosas Yo lo veo más Una manera de resucitar El online Del mismo Que estaba un poco muerto Nunca he podido Experimentar El online De Dark Souls 1 Con gente Y sin estar lleno De cheaters Y será la primera vez Que juegue PvP allí Y tal Para los Para los que hemos jugado A Dark Souls 1 Lo que viene siendo El PvE Va a ser lo mismo Para los que no han jugado A Dark Souls Es una buena Es una buena Es un buen momento Para empezar Con eso Pero ya está No espero mucho más Del remaster Ya comentaron Como era Enseñaron las demos Y tal Oye cuánto perro Hay en esta zona Tiene que pasar corriendo Y ya está Oye ya Ya está bien Colega Vale A pastar Venga con el DLC Dijeron que sí Que vendrá con el Con el DLC De Joder Con los Pesados De esta zona Colega Te podrás visitar A Edge Y Artorias Con tus 60 frames Dio Me está bloqueando Si está aquí Puta madre Bicho De los cojones Ahora ha aparecido Otro gilipollas ¿Queréis darle ya Puto estando De los cojones? Gracias Interesante Las dos Oro En modo de yoyos No sé si funcionarán Los mods Del Prepare To Die Había bastantes Molones Que podías Randomizarlo Como en el 3 Y tal Había muchas maneras De jugarse Con los mods A ver Hay cosas Que no tienen Perdón de Dios Lo de la ciudad Infestada Tienen que arreglarlo O es para pegarles Una paliza O eso es un error Directamente Va a pasar corriendo Este tramo Que es igual De cancerígeno Que el anterior Eso que había ido Un fragmento De estos ¿No? Creo que sí En serio Guau Estoy viendo el stand Que voy a llevar Para este Vale Vámonos A A Pontiff A build De Gearnath De la puta madre Menudo mierda Lo que sí Que te verás Serán Havel Esperando Volteretos Por ahí Sí En este juego Abrir puertas Te hacen mortales Algo que Que es como Muy lógico Aquí Por aquí Había un fragmento De estos ¿Verdad? O se me va la olla Esa pared ¿Era un fragmento De estos? O era caer En el trozo Este Ahora lo miro Era alguno De esos dos Creo Voy a cogerlo Pero se me olvida Ahora no Estoy por ahora Ahí Ahí No Me va la olla Entonces mucho Que ascazo De estos putos Bichos Ya revisaré Donde me he dejado Los fragmentos Porque a estas alturas Puedes tenerlos Casi todos Ya creo Intenté jugar En este mall Porque se me molayan Los estandos Sin ir iniciando Todo se arregla A mí no me ha pasado Eso No tenía ese problema En concreto ¿Qué ganaste Que un haven ninja Me haga un backstop Con el anillo Del abejorro Y el trazador De plata Lo mejor Lo mejor Será Verle pegar La voltereta A esa Con el anillo A ver ¿Qué tenemos Para pelear Contra Sully? No te puedo hacer Parry Tío Que puta rabia Buah Tengo al chetao Este Va a ser una guerra Estándose esto Amigo Somos muy parecidos Ahora mismo Tengo que tirar Creo que le he dado Sí No le ha molado Que me caiga el suelo Relaja Vete con mi estando Uf Me cuesta encontrar Momentos En los que soltar El estando No sale Sale Coño Ah Ya sé Lo que voy a hacer Va a ser duro Porque me persigue Y el estando Se queda quieto Parece que el mejor golpe Es el R1 Estando battle Amigo Se ha quedado Uno con el estando Y el otro con el de verdad Joder Pero Pero teletransportate Bicho de mierda Oh Yeah Yo no tenía uno de No puedo hacerle focus Bien al estando No sé No sé quién está saltando No sé dónde está Mi bicho Dale 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 Pero no te quedes mirando Me cago Me cago en tu puta madre Joder Es jodido Llevar esto Como quieres Al final Mi estando Ha sido más fuerte Lógico y normal Durante momentos De combate He querido tener una espada Tranquilamente Y pegarle Me falta el point down Tío Estoy lento Vamos a ver Por aquí Me han dado un fragmento de hueso Creo Bueno Vámonos a Anolondo Anolondo A ver si me dan un caballero De estos Está bien que los penores Fueran por el sonido De juegos en el directo No sé cómo se hace Si me dices cómo se hace Para el próximo lo hago Voy a ver los spoilers Por el chat Como vuelan No, tío Dio es el malo El malo final Es el alma de ceniza Claramente Oh my fucking god Dime qué es lo que yo creo que es Oh fucking hell Es un arco, tío Dime cómo pegas En serio Tienes que tener el golpe del arco Por cojones El ataque eléctrico Madre mía Festival Que me parió Un caballero Bueno, un caballero plateado Oh Lo dispara Yes Y la tira rectísima Hasta el infinito Tiene una lanza así ¿Por qué? Cambia de arma O algo, o algo Mira Ahora tiene una lanza ¿Cómo va esto? Con el ejército Voy cambiando de armas Ahora tiene una lanza Es verdad Ahora ha vuelto al arco Ah, vale Que lo entiendo Con el weapon Ahora cambia de arma A ver Voy a dejar que desaparezca Guapísimo Loco Mira Ha vuelto al arco ¿Es el cox cambiando? Cada vez sale Creo que hay una probabilidad Que cada vez que usas el weapon Cambia uno diferente ¿No? O sea A lo mejor puedo volver a salir La lanza Imagino ¿Te ha salido el arco? Buah Me descojono Me quedo con el arco un rato Está curradísimo el rune Bueno, el pavo Que ha hecho el mod Ya sé que se lo ha currado En el primer vídeo de la serie Tenéis el enlace Si queréis ver el mod Y el vídeo del chico Que lo hizo Y tal Estas mierdas molan Tío, le dan vidilla al juego Te dan la experiencia De volverlo a jugar De una manera diferente Luego estoy yo Que los uso mal Y Y Briqueo el randomizer Y palmo el rune Milmente Porque me quedo sin estos No sé si No sé si es Intended Que siga teniendo esto aquí Bueno, yo no digo nada Yo me lo quedo ¿Esa ha venido hasta aquí? ¿O? Madre mía Que ellos son estos señores Métele la flecha Por el culo Vamos Que sufra Dios Lo ha tirado como muy mal Falta Falta puntería, creo Oh wow Dios mío Sale como muy Muy torcido Ahora, ahora que está aquí Dale Toma Yes Se queda tanto rato Que tanquea y todo A ver, necesito otro, eh Dale caña Con la espadita Oh Buah, tiene tracking esto No ve ganando, eh Sigo pensando Que el más roto Es el otro No, el arco no quiero Se queda ahí El pavo, tío Este está más roto ¿Quieres desaparecer ya? Se quedó tres horas Buah, este sí, chaval Buena suerte, amigo Ah, pues es parecido Dios, lo ha tirado Uy, casi lo tiene abajo Ahí te puedes caer Aquí, aquí, amigo Se quedan rayadísimos, eh Chetísimo el pavo este Eh, sin Sin weaponar No hace el El bufo O sea, sin barra azul Uy Uy Vamos, venga Venga, estando Trabajo en equipo Ay Ay, 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 ay Ay, ay Quiero, quiero matarlo con el arco No me moriré haciendo el imbécil Ay, 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 ay Vamos Vamos, que los tuqueo Vamos Eso es Grande Trabajo en equipo Trabajo en equipo Creo que no cogió ni los ítems del piso Me da bastante igual No puedo usarlos La lanza solo sale con el gesto Tengo que ver si la lanza es más fuerte que la espada Ah Se me ha minimizado el juego cuando he hecho el gesto Creo que ha sido culpa del Chetenguine Vale, era el De verdad Parece que reparte la lanza, eh Sí Como te dejen Como te Como te dejen matar a Aldrich Con la babosa me voy Me voy corriendo Aldrich va a ser un coñazo, eh Salga el estanque, salga Me pregunto si es que aquí me darán algo diferente Si no, chaval, mato Mato a los perros con el arquero Le han quitado todos los estandos Tiene que haber alguno Ah, pongo hasta aquí Era el lanza de relámpago ¿El perro? ¡Oh, oh, oh! Lo sabía Pelea de cánidos Y estoy seguro que Que tira el alientazo con el huevonact Con el gesto Entonces, aquí faltará un perro, eh Solo hay uno, entonces Sí Pelea de cánidos Ahí ¡Ataque! ¡Vamos, Iggy! Este sí que... ¡Oh, Dios santo! Si pega a Iggy, chaval Se lo ha fundido ya Le ha pegado dos mil ¡Uy, Dios! Mi perro es más fuerte que tu perro ¿Y dónde está el anillo del favor? A ver Oye, espero que eso de ahí sea el anillo del favor O me han tangado Ah, entiendo que no puedo Tener el anillo del favor Porque uno de los perros que hay aquí Es mi estando O me puedo unir al pacto de Aldrich Madre mía La Nampia Maravilloso Madre mía Madre mía No te dejan utilizarlo todo lo bien que quisieras, eh Solo está para un bicho Espero poder llevármelo arriba Imagino que no Si no, estaría muy broken Ahora me los quitarán todos, imagino Has aspirado el anillo con la nariz No, yo tengo una teoría desde Y lo mismo que pasó con el gusano No, bueno, tampoco Es un mal menor por poder utilizar esto Oye, pues parece que me lo quedo de momento Dios, ¿en serio? ¿Me puedo quedar? Desaparece justo aquí, tío En este pixel Ah, no, está aquí Buah, me lo llevo De recuerdo Fuh Pues maravilloso Vamos a comer gente Oh, oh, oh Dios, el ataque en carrera Hola Conoces a mi perro Oh, Dios Me desplaza Y esto es todas las trancas de cafeína No sé si esto tendría algo más que cafeína Pregunto de qué serían los caramelos Además se reinicia muy rápido este bicho Si te pegas unos blocks Luego que no veas Fua, el R1 es burrísimo ¿Qué puedo? Lanza la electricidad Tampoco rock no tienes Mala puntería, loco Lul Mira, se ha quedado guay Se ha quedado rayado Le están lanzando fuerzas Ah Mirad esa mierda Yo quiero darle con la electricidad Joder, tío Es más difícil dar con esto Que Que con las hiperes En el Dragon Ball Xenover Eso sí que era difícil Toma Por fin Para que mete además Hostia, quiero ver el perro contra el Mímico Aquí hay uno aquí arriba Mejor no, tío Vaya a perder el stand Por meterme ahí Creo que esto es dando la vuelta Hombre, este geek también está bastante malogrado Está bastante en los huesos Porque siempre vengo aquí, tío Puede subir por arriba Chaval, este no es Pipo Este es Iggy Ni Pipo era tan fuerte Ni el meme de Pipo era tan fuerte Para generar un stand Iggy tenía su propio stand Era el mejor puto perro del universo Aunque Pipo y Iggy tienen finales parecidos Y aquí el perro Como va a maniobrar Me va a tirar El perro me va a acabar tirando Así que Matemos a este soldadito Es que me veo en el suelo Es que me veo empujándome ¿Me empujes o me empujes? Ya me tiro yo Descartemos el perro para la subida Y utilicemos algo más sencillo Spoiler de un manga del 89 Joder A ver si puedo recuperar ahí Eh, reiréis del spoiler de Darth Vader, tío Pero yo fui Sería el único subnormal Que fue al cine A ver la peli de De la venganza de los Sith Y sería el único En toda la puta sala del cine Que no sabía que Darth Vader Era ganar aquí, chaval O sea, guau El único El jodido único Estoy convencidísimo De que era el único Eh, flipé cuando lo vi Salir de la escafandra esa O sea, meterse en la escafandra esa Este spoiler de qué año es ¿Del año 2005? Aquí me... Ah, me la da aquí Simplemente subiendo Esto yo lo sé Y no me gusta estar guajos Pues Por alguna extraña razón Conseguí No, no, no Este no era el que quería A ver A ver A ver Que dos Macho Voy a hacer la que se hace siempre Cuando llegas aquí Y ya está Quería ir peleando Uno a uno Pero está complicado El asunto Dale, Iki No me bloquees Que me están matando Esto es una banda de hijos de fe Está jugando el pachinko conmigo Veo Ya dejarme en paz Vamos Y mata a alguno Muérdele Gracias Me cago en este lleno de putas flechas Está bien Soy un puto erizo Ya déjenme en paz Ya no me caben flechas Joder Pues se puede jugar peor esta zona Oye Le das Madre mía Para apuntar Macho Eh, aún no le he dado Vea dónde sale La madre Que le pareó ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin! Madre mía Con los cálculos de distancia Es macho Creo que te he clavado Alguna que otra flecha Yo también Buah, este Tío Deberían darme el puto estando Aquí De Del soldado Y me vengo, tío Tiene que haberme muerto Por comerme esa flecha Tío Quería Matarlo Con el estando De las flechas Eso muere Hijo de puta Ah No ha sido la mejor manera De bajar Eh, me podré pillar El traje De De Shima En plan En plan Zaguar No Estos tíos No te pegaban flechas En las rodillas Te tiraban flechas Allá Al atraque Oye Es correcto Que este señor Está aquí tirado Se me antoja No se me antoja No se ha deshecho Lo puedo empujar Además Eso Vamos Vamos Que asco Tengo a estos bichos Ya No apunta bien El puto estando ¿Quieres darle? No se Cuando le da una vez Lo revienta Oh Que me vas de caballero plateado Hostio Se sacó la lancita Oye ¿Por qué ha salido tan atrás El estando? Está detrás mí Esto es un spoiler De The Souls 1 Si Si has visto este atajo Y esta zona Ahí está Está el anillo Para andrógenos Es un spoiler Oh Cambiemos de Cuando salgamos La zona de nieve Ya tengo traje Reuter Caíte Gracias por el prime Amigo Bienvenido No sé por qué entro aquí Si nada de lo que hay aquí Me va a ayudar Hostia Tener este Tener el anillo De andrógenos Es Es lore En este juego ¿No? O sea En este run Voy a ponérmelo Es obligado Cambia hasta la forma de correr Creo Son todos los gestos De la chica Ahora Este golpe Ah no Es igual Yonas al trapito Es necesario Todas las poses De Jojo Tienen un origen La culpa Es la perversión De Araki Eh Está Iggy Aquí otra vez Cohete Tanquéalo Cohete Tanquéalo CDR Player Gracias por los dos meses Amigo Bienvenido de vuelta Tequila Mira yo Se ves Waifu ¿Dónde está el perro? ¿Pues dónde ha salido? ¿Tu J Tiene cara de perro? No Solo tuvo una pequeña deformidad De nacer en la nariz El resto de la cara es perfecta, si te fijas Solo que tiene como un cráter Ahí en la parte central De su cara No es su culpa Oye, ¿qué hago? ¿Por qué le doy otra vez a esto? Ah, no, espera, sí, sí, había que darle Lo he hecho con alto reflejo esto Sí, tío, no ves el cráter Bueno, más bien cráter, ¿no? ¿Qué coño? No es un agujero hacia abajo Una extensión de terreno Muy puntiaguda Hostia, ¿qué es esto? Ay, Dios, la araña Porque se llama Snake No tiene sentido Cariño, no mires ahora Me gustaba más Iggy Aunque esto pega duro también A ver los moves Que tiene No es muy grande El perro es más grande Esto hecha gotas Y llena el suelo de mierda Oye, ¿puedo? Iba a decir, ¿puedo pintarlo todo? Pero no, se no se queda Dios pega el salto con eso Te acabo de decir que no mires ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué ha salido? Parece el más fuerte de la zona Lo tengo porque aquí dentro sale uno Y lo habré cogido de aquí Joder, tío Invitas a los colegas de Aldrich, tío Lo dejan todo hecho mierda Si es casi normal que no los inviten a ningún lado Creo que voy a entrar Aquí había un fragmento Voy a coger el fragmento Y me voy a ir corriendo A la sala Del Pikachu Y el Snorlax Acabo de dar cuenta De una cosa Siendo Pikachu Un Pokémon tan mediático Y que cago en 10 Madre que los parió Como dio esta zona Si no Pikachu Un Pokémon tan mediático Y influyente No tengo un mote Memético para él Nunca he tenido uno Que no sea en el Sublock, creo O en un Egglock Creo que el fragmento estaba aquí Voy a decirle Pues es Si, Steam Y Inserté mote Memético de Pikachu Pero nunca he tenido uno No sabía decir como El nombre ponerle Ratita Payaso Wow Dios mío Ah, hostia Sería Ratita 2 No, perdón Ratita 3 Sería un maravilloso En un mote Sería Ratita 3 Easy Steam Esto es una puta No me parece Nombre Memético Teónicamente es una rata Así que sería Ratita 3 A no ser que saliera una ratita Antes que él Bueno Vamos a ver si al Drake Le gustan las arañas Uf, este combate Va a ser horrible Lo estoy viendo venir Confundido de movimiento Ah Uf, ni le ha golpeado Puta, laña de mierda Que no golpea Parece que cambiaría Al soldado Me ha pegado 300 Es que además hay que fijar Con los soldados estos Si no, no hacen cosas correctas Madre mía Otro que se va a cuenca O pegar Madre de Dios Pero quieres pegarle Desgraciado El soldado pega El doble que la araña No Está en cuenca el stand, no se entera de la peli. ¿En serio? ¿En serio? La verdad es que no, he jugado un montón de veces a Dark Souls y nunca me he parado a investigar o mirar en una guía o algo, a que es débil cada boss, la verdad. Hostia, pensaba que podía esquivar un lateral eso. Oye, stand, no le pegas. ¿Dónde estás? Parece que no quiere pegarle. A veces rinde mucho pegar una hostia con un cacharro de estos, porque pega mucho, la gran mayoría de veces. El problema es que la mitad de las veces no te hacen ni puto caso. Ese es el problema. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa la que hacía, ¿verdad? Estando mío, ¿dónde estás? Solito que le pegues un par de veces más. No, tío, no me dispares flechas, qué asco hagas. Me va a ir matando el tonto Nago este. ¡Dale! ¡Uf, Dios bendito! Por fin le ha dado cuando quería que le diese. Pensaba que me iba a matar. Me da la sensación de que pega martillazos esto. ¿Alguien es un paseo de boss? Bueno, pero no estoy pegando con armas, como puedes comprobar. Está un bicho pegando por mí y muchas veces es difícil de controlar. Y a veces cuando pegas no sale y cosas así. Pero está al límite porque muchas veces el bicho no hace lo que yo quiero. Sin problema. Empezaré a dar sus tres en PS4. Me gustaría sacar el platino. Es más difícil que el Bloodborne. Yo creo que es coñazo más bien. No sé para qué quiero darle los carbones. Ok. Vamos a cambiemos de... De indumentaria. Ya hemos atravesado el frío hielo. vamos a ponernos oh dios, está fuerte Jonas se nota que los suyos son los combates está Tick el pamo, míralo, míralo vamos a cambiar de inventaria esto también me sirve para cambiar la nariz y mantenerla mantenerla a salvo de olores muy potentes como Jonas Sall tiene una nariz muy protuberante no sé si eso es correcto imagínate que le pasa como la escena de Krillin esta que le tira un chanclazo a un zorro ciego y lo eliminan del torneo de poder eso no se puede permitir si esto estuviera en el 1 sí que es posible que podrías tener a Molinete a Jor tienen que meterle un stando fuerte o que haga mucho daño si no, no sé cómo vas a matar a Jor si cogí esta hoguera hostia, aquí me invade el Memo este me van a dar algún stando para pelear con él como está entre zonas no te dan nada Dios mío la troleada pensaba que me iba a matar ¿cómo mato yo a este? hostia, mira, va con el meta ¿cómo te mato yo? si no puedo hacerte nada tiene que tirarlo hay otra si te vienes aquí tengo algo, ¿no? ¿me persigues hasta aquí? a ver, puedo tirarlo a patadas pero aquí sabía que me iba a dar algo ¿qué es esto? hostia, menudo mierdón, compañero me han dado un zombi puerco pega manotazos que lamentable, por favor después de tener a Iggy y compañía esto es muy deplorable si, me ha aplicado un Nigerunda yo muy bueno wow, pega 50 lo que necesitaba y aparte, encima medio funciona porque aparece a veces oh ¿este es el agarre o ha cambiado al otro zombi? técnicamente es un espíritu debería ser agarrable ¿podemos proceder a intentar agarrarlo? ah wow 85 que numerazo creo que le ha golpeado y le ha puesto la mal... si tiene sanguijuelas en algún momento explotará y no ahí está no puede agarrarlo resulta raro es un... técnicamente es un NPC eso es el agarre menudo mierda me voy a pasar toda esta zona corriendo la mierda de estando por dios quiero una rata de esas de ahí abajo toma se desangra dios que estando más lamentable joder se ha costado juego de toxicoprotección no, no, no no hay no hay protección aquí oye tiene gracia el bebé de toxicoprotección salió en pokémon ultrasol en pokémon ultraluna y no he vuelto a hacer uso del toxicoprotección y nadie se ha quejado o sea da igual la gente se seguía quejando en otros juegos no había cosas parecidas como han dado quitar las escaleras dios mirad esto escuchad bien escuchad bien esto es memezaki que es un hijo de puta en mayúsculas ostia intingues todo flipa el mímico me está reventando la zorra esta porque el mímico no me hace ni puto caso pues nada toda la vida tío no hacen ni puto caso no 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 hacen cosas o sea que coño hacen mímico pegales del suelo es que me va a matar como se acerque la mierda ni es que ni se levanta a hacer patadas voladoras dime que ahora si que se levanta oh ahora si chaval dale dale metesela ahí bien fuerte claro que si ahora si ahí te he visto señor mímico sigue siendo un mierda durísimo espectáculo ostia míralo la patada de Chuck Norris si señor jajaja yo soy super fan de este movimiento no es muy allá hace mucho daño los mímicos hacen mucho daño lo puedes dejar en el suelo dudo que pueda agarrar a nadie aquí voy a pasar corriendo y ya está espero que me den algo mejor con mímicos para pelear con Job pero que escalera que me he perdido ya he olvidado lo que era la escalera olvido los caminos de aquí continuamente a ver lo que tardo en encontrar el camino es por aquí no lo sé técnicamente es por aquí en algún lugar no sé dónde siempre me pierdo aquí no es bajando por ahí ¿cómo coño bajo por ahí? entro a las celdas vale ¿a dónde he ido a las celdas? nunca me acuerdo tío me han dado un cuando diferente ¿cuándo al bicho este? ah mira es el de la pared siempre apareció una zona muy retorcida esta de aquí he vuelto al principio cruza el puente aquí es a la izquierda y luego a la derecha la puerta no está abierta no puede ser a la izquierda aquí ah era por aquí claro ahora es por aquí vale ah ya está gracias señoras lo hemos conseguido a ver qué hace el bicho este es súper creepy me lo han quitado ya maravilloso odio esta zona no tengo de estar ando por dios darme el gigante de aquí un poco más y cojo el cofre alucina mi retraso es vamos estratosférico no tengo estando tío sé que es por aquí pero me gustaría poder defenderme de las ratas estas que me quieren violar zapapico joder perseguido por putas ratas que no puedo matar qué maravilla dame una rata de estas gordas o no me encanta ser inmortal cuando abres puertas en este juego no me han dado ninguna puerca de estas del pincho parece super raro que no tenga estando aquí en esta zona que pases corriendo imagino que se habrá rayado oh dios mío me acuerdo de esta zona colega dios que risas hay un clip del canal que se pegó una hostia la gargola de esta zona pero no se haya rayado a ver si siguen saliendo los puños o sea aquí veis la gargola esa de allá pues hay un clip buscadlo si queréis que planea digo ojalá se pegue una hostia la gargola al pasar oh mando la gargola y se estampa contra el bordillo y se cae es buenísimo gargoyle vamos allá pelea de gargolas oh dios que lag la ha dado a esa he perdido la gargola aquí tengo que estar aquí para usar la moneta acá ah me hace ni puto caso me voy a la hoguera una gargola con poco sufre si tío se ha quedado rayadísimo es como si estuviera jugando en consola ha sido rarísimo todo otra vez el vinilo vámonos vámonos a llor de cabeza a ver aquí hay un fragmento de huesos oye oye y este esto era así no recuerdo no recuerdo nada esto aquí damos un fragmento dios lo tengo borrísimo en la cabeza vale vámonos a ver que nos dan en llor nos falta a jor ni ir a lothric 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 no me acordaba que hay ay dios dolor en la boquita creéis de verdad que solo me van a dar un mímico y a un y al loco este de la gárgola para pelear contra jor no puede ser no pueden perder la oportunidad de crear una pelea de gigantes en una zona grandísima tienen que darte algo mucho más gordo que este en esta zona no puede ser que solo sea la gárgola dame algo extremadamente gordo sunlight me han dado la stone ruler es la stone ruler estando increíble cualquiera diría que se parece el arma de verdad oye es cosa mía o se mantiene el efecto es una stone ruler espiritual es correcto esto es anubis hostia no lo había pensado si pones sunlight además ahí aunque bueno no tiene nada que ver eso hombre que ha hecho el moda ha dicho bueno no puedo no puedo hacer nada jor tiene mucha vida hasta la espada es una punta de juego reference ahí oh que cojones se ha rayado no veo que ahora esto es custom o sea hace la el weapon art de la el weapon art de la claymore si no si no cargas entero eso lastor ruler de verdad no lo hace tío pero porque me está porque estoy tomando tanto a matar a tonto este como que buena sorpresa eso hay que coger distancia no ha machacado un terminal tío dame un poco de cancha y te mato ya ahora pesado me ha molado el rollete de de lastor ruler esta rana ha estado bastante guay me llaman telepáticamente esto tiene que ser obra de un estando enemigo no me teletransportan hostia y que hacemos con la dancer que cojones me dan allí tranquilo yo me lo calzo hubiera molado que te hubiera dado el cebolla tío en plan estando uséis estos me puedo ir ahora si quiero espero que me des un estando que no tengo calla coño oye no tengo ninguno por si acaso hit magic shield he salido ahí por si acaso no me ha dado nada una oportunidad no me han no me han dado nada menos mal que he salido no sé si este combate está pensando para hacérselo con este esta onda no me ha no me ha haciendo tanta gracia no sé cuánto lo voy a quit dios olvídate esto no tiene que estar bien no 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 uff casi no tiene que ser así seguro loco le está pegando de 90 con el stand ese de mierda tiene que verse rayado con el TP o alguna mierda segurísimo el nigerunda yo típico no pasa nada cobarde no tío he usado simplemente la técnica secreta de la familia de Jostar eso no ha sido ningún ningún tipo de de vergüenza todo el mundo al menos una vez en su existencia utiliza esta técnica eso bueno ahora veremos si no puede si no se puede pues habrá que pelear con esto no me mola pegar golpes de novena tiene mist vale vale si son los dos que pillamos al principio pero no tienen mucho de la magia pues son estos bichos que llegas aquí con cualquier arma y los violas de los golpes a ver si me da otra cosa va a ser durísimo esto me las han quitado a todos cuál es el propósito de este combate tiene que estar bug segurísimo tiene que darme algo que no me está dando no puedes matar a este tío sin estando veis a lo que me refiero hago falla aquí estoy a este tío si no funciona pues no sé no sé qué hacer al respecto vaya porque no tiene porque no tiene estando porque parece que se buguea cuando entras a la dancer no flipes no voy a matar las golpes de uno no tiene sentido se late a las paredes quizás tengan algún bicho de los de arriba vale voy a probar si no me dan ninguno claro vale esta vez se ha quedado el estando de fuera pero es muy poco daño gracias por el sub no sé quién es pero ahora lo miraré cuando termine no parece que me den nada más aún gracias que me he quedado el estando de fuera pero pega 90 pega poquísimo es incluso peor que matarlo con un con un cestus yo creo que se ha bugueado esto me sale parpadeando el chetenguin y todo bueno puedo intentarlo vale este golpe le pega un poquito al menos voy a intentarlo me sabe mal porque tiene que haber algún estando que no está funcionando aquí aposta para pelearle eso porque esquivo hacia atrás odio este boss colega y más que vas a cogerlos vale no es tan largo el golpe este le voy a acercarme más a veces le pegan entre las piernas joder hostia pensaba que iba a darme al otro lo ha hecho como un quilo raro horrible tío van a pegarle a este pago como un as 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 Parece que me he pillado un poco el truquillo Sigo cascándole bastante poco 97 quita el R1, eh Porque le estoy dando con este, con las tocadas Y no, buena suerte Oh, nadie se pone su... Oh, la he se estabilizado La T3 se está quedando medio rayada Joder, ¿cuántos he tirado al aire ya? Oh, me ha costado pillarle el rollo Gracias a Diego por los 6 meses Sama y a Matt Torlepe por los 9 Madre mía, un embarazo ya Muchas gracias a los dos chicos Estaba concentrado Porque este stand no tiene pinta de no ser de aquí O sea, no ser el pensado para usarse aquí Así que bueno, al menos lo hemos matado Pues no era para tanto Pero si pegaba todos los golpes de 90 menos ese ¿Por qué he trincado ese golpe? Que hacía algo de daño Eso que se mató Que se note que mataste la armadura con la Aveline Por Dios, que me den un puto stando de Aveline Para la armadura que me lo cargo ¿Qué dueño era eso? En serio me han dado Lo que creo que me han dado para esta zona ¿Cuál es el objetivo de torturarme con esto? Ah, bueno, tiene una spa Me voy Mejor Mejor avancemos hasta que nos den otra cosa Oye, tú no echarás el buffo de la campana, ¿verdad? Sí, sí lo hace Lo que a mí no A mí creo que no me ha buffado Me han dado otra vez a este Oye, ¿qué tal si os largáis? Si me dejáis en par Hostia, es el de esta zona Oye, puedes golpear si quieres A tú, como veas, ¿eh? Sin prisas No es como que me estén Chaseando dos bichos a Aveline Hostia, oye ¿De dónde ha sacado la... El espadón de los Rick? Oye, ha cambiado Cuando he hecho el huevonar, ¿verdad? Creo que sí A ver ¡Buah! Un pisotón Este no tenía la espada Dos manos al principio ¿Qué dices? Qué fumada ¿Ha tenido siempre esta espada Y no me da cuenta, chicos? Porque nada está cambiando Y flipa, loco La embulle y todo Esto mete unos piños importantes ¿Vas a hacer los DLCs? Es posible Hoy no Pero... Es posible Siempre ha sido el ultraesparador No me había dado cuenta Tiene dos Tiene dos Hacer huevonar Que le embuñe Flipa Qué cachorneo ¡Buah! Quiero meterle el ultraespadón A Hodor y a Brand ¿Tú sabéis la burrada que es eso? ¿Sabéis la cerrada? Que es tener el ultraespadón del Othric Encima Es que pega electricidad Y lleva Blessed Me pone Esto es mucho ramaje Oh, guau Me han dado al... Al Siestim Siestim modo a la barda ¡Hostia! ¡Está! ¡Hostia! ¡Vamos! Siestim modo angelical Uy, este no Dale caña Que sufran ¿De qué vas, chaval? ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! ¡Y Siestim! ¡Ataca! Que conozcan tu furia comunista Oh, quédate quieto Porque has trabajado mucho Esa es ¡Toma! ¡Buenísima! ¿Dónde estaba la pared? Aquí había una pared falsa Oh Un cuadro de Siestim ¡Qué guapo! Que salía de joven Hostia, no recordar Que te llamaban aquí ¡Oh! Vamos a ir a la par, chaval Un grande Siestim ¿Por qué voy con tanto peso? Bueno, no pasa nada ¿Tanto pesa este traje? Solo llevo esto No tengo niño dejado A ver No pensaba que... Bueno, luego me pondré vigor Para llevar estas mierdas Pero da igual Voy con Fargo Porque soy guay Y quiero ir a juego Con Siestim El que el boss más cercano Es la armadura, ¿no? Voy a ir corriendo, ¿vale? La matamos Y lo dejaremos Que no quiero que se alargue más La sesión de hoy Yo creo que no me deja Vamos, Siestim Que sufra Oye, pues Siestim Funciona bastante bien, ¿eh? De lo mejorcito Que hemos visto Voy a descansar Por miedo Que me lo quiten Oye, ¿me darán al soldado este De ir y zil Que hay aquí abajo? Estos no saben Contra quiénes están peleando No saben que... Que yo milité En el randomizer Que puedo vivir Con Fat Roll No tengo problema Ay, lo que ya no me mola nada Que estéis haciendo eso No No Si, Siestim, por favor Sálvame Grandes y Siestim Porque no te metes La mierda esa Por lo que viene siendo Aquí ¿Qué te parece? El reto es no morir No flipes, loco No 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 Tú pegas demasiado rápido No No Si, Siestim Ayúdame No sé qué hace Está estampándose contra la pared Si Supongo que le estaría dando el fuego ¿Qué es loco? 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 Y si os digo que no recuerdo Que si era por aquí, creo que sí Ah, bueno Era por aquí No sé para qué era eso Creo que era para abrir la puerta Y aquí está la armadura Pero tengo ligeros problemas de vida Oh, Dios Estoy super tic ¿Por qué ruedas si estás gordo? Bueno, los gordos también tienen derecho a armadar Tú no puedes descalificar a un señor con problemas de peso Si quieres rodar Si lo haces, estás siendo una mala persona No sé si podré con la armadura Con esta armadura Tengo problemas para rodar contra estos enemigos Estoy pensando en quedarme solo con la armadura Y quitarme el yermo Porque tenemos problemitas de peso Más que nada Para que no me destruya la armadura Hemos hecho unos pequeños apaños Hola Creo que no voy a tener ahora Así es team, tío Ahí Puesto que me lo daban en otro camino Si estás roo Pero si estás roo Gordo eres más esférico Ruedas mejor Correcto Ojalá me den la Avelin Se la meto por el culo Cuántas bendiciones Hola viejo amigo Cuántas veces hemos peleado Dame algo para pelear con esto O sea Vale que haya conseguido cargármelo con la Avelin Pero ¿En serio? Creo que el mod está funcionando mal Creo que es buen momento para dejarlo Lo voy a matarlo Con A puños A golpes de uno No flipemos Mira que me sé su moveset Lo tengo grabado a juego Por lo de la Avelin Pues haría mucho más duro Que la pelea con la Avelin Wow Wow No flipemos No flipo No flipo A ver Oye, cuánto le he quitado ya Le he quitado un buen taco Paso Le he quitado como 20 Vale, mañana más señores Lo dejo, parece que ha muerto el modo De alguna manera Un cualquier bicho lo mataría a este mamón Solo son 4851 puñetazos Super easy Estaba pensando en dárselos todos En fin Ya lo voy dejando Mañana a las 6 volvemos con el bloque Como siempre, 6, 6 y cuarto empieza En ciento a las 6 6 y cuarto empieza Y esas cositas Me marcho A ver una peli con mi señora Y eso, pasen buena noche Y todas esas cosas Muchas gracias por haber estado acompañándome Muchas gracias a todos los que le habéis dado a follow Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito Y nos vemos mañana Muchas gracias a todos los que le habéis dado a la próxima Gracias a todos los que le habéis dado a la próxima